Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al enrojo incomparable de su sol Todos vuelven al lugar donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Ajo el árbol solitario del silencio Cuantas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quieto al oído Su canto prendido, el apardecer Nos dice en su voz misteriosa De nardo y de rosas, de lona y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste la ausencia que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste la ausencia que deja el ayer El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice en su voz misteriosa, de nardo y de rosas, de lona y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste la ausencia que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste la ausencia Que te deja el ayer Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Siente mi alma un dolor inmenso si no te ves. Feliz mi vida si pienso en ti. Grande es la dicha si estoy contigo, no sé por qué. Jamás yo supe de angustias ondas en mi corazón, yo siempre anduve por la penumbra sin comprender. Viva contigo, siento la angustia, siento el dolor, vivo feliz, vivo la vida como el sabor. Amas yo supe de angustias ondas en mi corazón, yo siempre anduve por la penumbra sin comprender. Ahora contigo, siento la angustia, siento el dolor, vivo feliz, vivo la vida, todo es sabor. Vivo feliz, vivo la vida, todo es sabor.